Hola gente, ¿cómo les va? Aquí estamos ya nuevamente en una misión la cual va a ser Elimina a jugadores con armas raras o superiores ¿Y por qué hacemos esto? Porque miren, justamente aquí tenemos un arma de color azul que es rara Como pueden ver aquí abajo, y después tenemos un arma legendaria Que como pueden ver es de color anarejado, amarillo Entonces, ya tenemos dos armas las cuales nos va a permitir eliminar a los competidores Son, nos piden 0 de 5, así que a ver, en esta misión vamos a tratar de completar O si no, vamos a tratar de hacer dos o tres para que realmente vean que justamente con estas armas A partir de color azul para arriba, o sea azul, morado y después amarillo, legendario, todo esto Vamos a poder completar la misión, así que a ver, vamos para allá Justamente estamos viendo aquí a un bot, bueno un bot no, mejor dicho Aquí a un NPC, entonces vamos a matarlo aquí con la escopeta La matamos, y listo, como pueden ver, uno de cinco Como pueden ver acá, uno de cinco está la misión aquí Uno de cinco con estas armas, así que ya saben, a partir del azul Nos va a subir bastante para completar la misión Así que ahora vamos a continuar Vamos a otro jugador Que vamos a dispararle Le hemos bajado 25 de escudo, así que está super bien Y bueno, continuamos siguiendo al oponente, pero no se preocupen Lo que tienen que hacer solamente es eliminar Como ya hemos eliminado al anterior oponente A partir de arma azul Después está la morada, la amarilla y todo lo que quieran Así que ya saben chicos, si les gustó mucho este jugazo No se olviden de compartir para... ¡Suscríbete al canal!